hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre otra función muy importante y exclusiva del procesador de audio taramps pro 2 con 4s de esta vez en este vídeo vamos a hablar sobre la función de ecualizador de 15 bandas que este procesador tiene en su entrada de audio vamos a ver cómo ajustar y cómo utilizar este recurso muy 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 importante para dejar más personal su sonido este ajuste puede ser usado tanto para su sistema de sonido interno como para su open show como también para su caja para cualquier que quiera de los sonidos que tenga es un ajuste muy sencillo de ser hecho muy rápido pero que tiene que tener muy cuidado en su uso vamos ver en detalles cómo hacerlo bien amigos como podemos ver aquí lo ajuste para lo ecualizador de entrada de 15 bandas entonces vamos aquí en un ecoder haga clic menú principal audio haga clic roteo de audio vamos girar ecualizador de 15 bandas y aquí haga clic aquí tenemos que elegir la frecuencia y aquí su atenuación o su ganancia en cada una de las frecuencias aquí tenemos las frecuencias de 25 hertz 40 hertz 63 hertz entre 1000 hertz 160 hertz 250 hertz 400 hertz 630 hertz 1000 hertz 1600 hertz 2500 hertz 4000 hertz si es 1300� de Eis mil her Barack 16.000 Hz donde podemos hacer lo ajuste individual personal por frecuencia entonces haga clic y tenemos aquí su ganancia que puede ser de hasta 12 dB o podemos hacer una atenuación de hasta menos 12 dB como podemos ver en detalles la atenuación como también la ganancia es de 0.1 hasta 0.1 dB entonces tenemos un ajuste muy muy preciso en este procesador ¿ok? si no quiero hacer ninguno ajuste en una frecuencia solamente basta dejar en 0 dB entonces las frecuencias donde están en 0 dB no hay ecualización no hay ninguno tipo de ajuste en esta frecuencia en este ajuste ¿ok? un ejemplo de uso que podemos hacer en esta función es para un bajo así podemos hacer los ajustes en 25 40 63 Hz en máximo máximo en 100 Hz pero para un bajo los 63 Hz o 40 Hz son las frecuencias más sugeridas aquí podemos hacer un acrésimo una ganancia de 1 dB por ejemplo y para dejar con más duro que suene más fuerte para un sonido de open show podemos dejar aquí en más 2 dB 3 dB por ejemplo ¿ok? así tendremos una ganancia en las frecuencias de 40 Hz y 63 Hz para un bajo ¿ok? bien amigos como vimos es una función un ajuste muy sencillo donde tenemos 15 bandas en todo lo ancho de frecuencia para ajustar y dejar su sistema personal así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirse en este canal y activar las notificaciones y si te gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima